Adiós. No, ya no me quiero mover. Ahí agárrense, ahí agarren. Ok. Adiós. Espera. ¿Listo? Espera. ¿Estás bien? Oye, tú ibas para mi lugar. Pero ya llegué. Muy bien. No, 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 no. Verde, verde, verde. Oye, tú ibas para acá. Ya, tú ibas para acá. Yo me quería. No seas tramposo, ya él. El lado izquierdo, siempre del lado izquierdo. Estás como Giovanni que te robó la medalla. Izquierdo, izquierdo. Andas haciendo trampa. Oye, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Y. 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 Gracias.